Llegan dos personas, sexo masculino, jóvenes, entre 25 y 30 años al domicilio, solicitando colocarse una inyección, ya que en el lugar dos personas mayores, jubilados de enfermería, en su domicilio colocan inyecciones. Estas personas llegan, aducen de que venían justamente a eso, cuando los dejan ingresar, por la fuerza, reducen a los propietarios y solicitaban plata, dinero. En el lugar no había dinero, todo transcurrió durante 20, 30 segundos. Como no había dinero, golpearon al propietario, al señor, en la cabeza, aparentemente con un arma que llevaban, que portaban en ese momento. El señor es trasladado al hospital, le hicieron las curaciones correspondientes y, bueno, se fue a su domicilio. Ahora, ¿estas personas tendrían información de que podría llegar a tener dinero la familia? Bueno, eso lo estamos investigando. Deducimos que pudo haber sido algo de eso.